Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aya Baez y otra vez les aviso que en el video anterior del unboxing de Violeta, de lo que me gané, tengo la misma ropa porque estoy grabando el mismo día que recibí estas cuatro cajitas de Natura, repiques de ciclo 11, así que bueno, por acá al lado tengo dos cajitas grandes y por allá atrás tengo dos cajitas más, así que vamos a empezar. Bueno, solamente a estas cajitas les retiré lo que es el precinto y las cintas porque vinieron encintaditas, así que bueno, les voy a mostrar estas dos cajitas y pasamos a las próximas. Viene con esta tapita. Y bueno, la primer cajita se ve así. Bien, este pedido es de más de mil puntos pero hay cosas a próximo pedido, así que bueno, lo que vamos a ver por acá van a ser bastantes surtiditos. Por acá lo que primero encuentro es un frescor Ishpink de 75 ml, este perfume es un floral leve, a ver si lo puedo sacar, se lo ve así, ahí es tan lindo. Bueno, de este creo que pedí dos o tres, no recuerdo, vamos a ver cuándo están saliendo. Por acá tenemos uno, estos estaban en promo, así que me quise estoquear porque tengo muy poquitos perfumes, vendí bastante bien. Tengo otro que este vino en la cajita un poco achatadita. Tenemos dos, y bueno, por acá no tenemos otro. Por acá lo que encuentro es un protector térmico. Este era un pedido, no estaba en promo pero me lo encargaron igual. Y por acá tengo otro, sí, traje uno para stock y uno que era pedido. Este me estaban pidiendo mucho protector, así que bueno, les dije que pedí uno más. Después, por acá lo que tengo son desodorantes roll-on del kayak masculino. Este es el clásico masculino de tapita azul. Estos contienen 75 ml, no manchan la ropa y tienen 48 horas de protección. Por acá tenemos dos de los kayak clásicos femeninos, que son iguales, solo que estos tienen tapita naranja. Tienen la misma protección y son 0% alcohol. Por acá tengo uno del kayak curve. Estos son muy lindos, duran un montón. Decí que había pedido esos porque no tengo más en stock. Solo me queda uno del kayak curve. Por acá tenemos un kayak curve y un kayak clásico. Por acá tengo un kayak aventura femenino de 100 ml Eau de Toilette. Ah, que lo vendí el que tenía abierto. Así que vamos a abrirlo y les voy a mostrar la botellita. Bien, es una fragancia floral, cítrica, como mandarina. Se siente muy, muy rico de estos. No hay probadores, pero se siente sin atomizar. Así que bueno, tenemos un hito más para stock. Ya que me había quedado sin perfumes. Por acá también encargué para stock el Ilia Secreto. Ilia Secreto, sí. Ilia Secreto de 50 ml Eau de Parfum. Vamos a abrirlo porque, como saben, yo saco fotos. Y se venden súper bien aunque los abran porque yo no dejo que los clientes se prueben directamente desde la botellita. Siempre tengo mostrador al lado. Como verán acá, por ejemplo. Bueno, tengo el Calla Curve y tengo el probador. Así ellos pueden sentir y no lo atomizan. Bueno, van a ver un cambio de luz porque sale el sol y se oculta. Así que, bien. Por acá está el Ilia Secreto. Y saben que lo abro solo de arriba para sacarlo. Y que no se maltrate mucho la cajita porque sí, cuando lo limpias o le pasas un trapito, se quieren pelar las puntitas. Entonces así quedan bastante, bastante cubiertos. Bien, por acá tengo un frescor de 75 ml de Buriti que era un plan B. Que ya está vendido así que no lo voy a abrir. Tiene su film por ahí. Y este dice que es un frutal leve. Así que le vamos a avisar a la cliente que ya está su pedido. Bien, por acá tengo un shampoo matizador de Lumina de 300 ml. Esto es para rubio o con canas. Matiza los rubios y las canas. Por acá tengo varias de estas cremitas hidratantes. Crema hidratante facial para piel oleosa. Que se ve así. De estas no estaban en bronco, pero necesitaba puntos y no estaban tan caras. Así que bueno, quise pedir varias. Tengo tres por acá. Tengo una, dos y tres. Estas las voy a poner en combitos con seguramente algún maquillaje. Maquillaje o bueno, veré que más o menos puedo agregar al combito. Por acá tengo desodorantes Herba 2. Que vinieron sin cajitas ya. Me parece bien. De estos, estos también son anti manchas. Rolón invisible, 48 horas de cuidado y protección. De 70 ml. De estos pedí varios. Tengo tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Y creo que pedí diez por acá. Y diez. Tengo diez desodorantes a bolilla de Herba 2. De esos me quedaba solo uno. Que está por ahí atrás. Así que vamos a agregar más al stock. Por acá tengo otro kayak aventura femenino. Tengo otro, así que tenemos tres. Por acá tengo más kayak curve masculinos. Así que tengo tres. Los kayak curve. El kayak curve es este. Que tengo por acá atrás. Bien así. Es una fragancia riquísima. Y en la semana vendí aproximadamente cinco o seis. Así que de los ocho que tenía. Me quedaron dos o tres. No recuerdo. Pero vendí muchísimos. Así que me viene de diez. Por acá tengo frescor de pitanga. Pitanga clásico de 75 ml. Estas son las miniaturas que salieron en promoción. Así que bueno. Quise pedir también para aprovechar. Estos también puedo agregarlos en un kit. O si no venderlos solitos. Se venden muy bien porque son más económicos. Y además la gente no se cansa tanto del perfume. Una vez que se lo termina ya se compra otro. Así que tenemos dos. Por acá tengo otro. Por acá tengo un shampoo. Para cabello liso de la línea plant. Creo que tengo otro shampoo. Tengo dos. Y tengo repuesto de acondicionador. Tengo dos. Porque el kitcito. Porque el kit venía un shampoo y un repuesto de acondicionador. Venía así. Así que me viene de diez. Porque este no tengo stock. Por acá tengo dos. Tengo dos máscaras de la línea Faces. Que estos son lavables. En tono negro. De estas vendo súper bien. Ya no tenía más. Ah sí, tengo una en stock. Y bueno. Agregaré estas dos más. Para hacer un kit. Por ejemplo. De maquillaje. Porque acá. Tenemos labiales. Tenemos. Labiales. A ver, a ver, a ver. En qué tonos. Tenemos dos. En el tono. Vermelo 2M. Que es un rojo. Así que les voy a mostrar uno. Y por acá tenemos un tono. Rosa 1M. Así que les voy a mostrar. Este es el rosa 1M. Es un tono beige. No beige. Nude en realidad. Es un tono nude. Muy, muy lindo. Me encanta. Estos estaban en promo a mil. Mil quinientos cincuenta. Me parece. No recuerdo. Y este es el tono. Vermelo 2M. Que no había conseguido stock. Y me lo mandaron ahora. Es un rojo hermoso. Muy, muy lindo. Así que. Tenemos eso para stock. Por acá. Tenemos. Tres bolsitas. Que no recuerdo. De qué. Ah, bien. Del kayak. Del kayak aventura femenino. Y por acá. Tenemos. Este súper lanzamiento. Que es un luna confiante. De cincuenta mililitros. Este. Lo podíamos pedir las consultoras. Y había solo un. Un stock de mil quinientos productos. Mil quinientos perfumes. Así que corrí. A pedir. Justo estaba por pasar ese pedido. Y pasaron. Pasaron el código. Entonces. Pedí. Rapidito. Para tener este súper lanzamiento. En mis manitos. Así que. Se ve así. Con un degradé. Dice. Chipre moderado. Vamos a ver. Qué tal la fragancia. A ver. A ver. A ver. Tiene un tono. Salmoncito. Por dentro. Y. El perfume. Se ve así. Qué hermoso. Ay. Es muy rico. A ver. A ver. Estos se pueden desenroscar. Ya que no tenemos la muestra. Se siente como. Pimienta rosa. Y. Algo amaderadito. No sé bien. Las. Las. Notas de este perfume. Pero no lo voy a. No lo voy a atomizar. Voy a. Pensarlo bien. Si me lo quedo. O. Lo vendo. Los lunas venden muy bien. Así que. Quizás lo venda. En promoción. Así que. Bueno. Por acá. Tenemos la primer cajita vacía. Vamos a pasar a la siguiente. Y volvemos. Bien. La otra cajita. También trae la tapita. Y. Por acá. Tenemos. Menos productos. Que se ve así. Bien. Por acá. Lo que encuentro. Es el. La crema corporal. Del kayak. Aventura. Femenina. Que venía con el perfume. Esta era la crema. Tiene la misma fragancia del perfume. Ya que hace una perfumación en capas. Está lleno de polvillo. No se va a ver ahí. Bueno. No se ve. Está lleno de tierra. Bien. Por acá tenemos más repuestos de cremas corporales de 400 mililitros de nuez pecan y cacao. Tenemos dos. Miren como vino esta. Dos. Tres. Tenemos tres. Tenemos repuesto de máscara. Mascarilla intensiva capilar. De liso y suelto venía con esta también. Tengo dos. Venía aquí. Después tengo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Cajitas de jabones de flor de lis. De cinco unidades de 90 gramos cada una. Estos venían súper bien. No estaban. Estos estaban en promo. Por eso pedí muchísimos. Así que en esta cajita tengo diez de esas. Estuve haciendo los jaboncitos surtidos. A ver si se pueden ver. Así. Y se venden. Súper. Súper bien. Así que bueno. Tengo besos para stock. Por acá. Estoy abriendo y me estoy mostrando. Tengo un acondicionador para cabellos lisos. De la línea Naturex Black. Se lo ve así. Después ya tengo el repuesto. Así que me viene de diez. Tengo el acondicionador. A ver si conseguí shampoo. No. Bien. Tengo dos acondicionadores de cabello liso. De la línea Naturex. Bueno. Ya las tengo tres. El mismo. Este tiene un olorcito a manzanita. Muy. Muy rico. Así que puedo hacer el kit del repuesto del shampoo. Con el acondicionador en envase. A un superfecho. Así que bien. Por acá. Tengo las diez cajas de jabones más. Y no tengo más nada. Así que voy a acomodar todo. Y vamos a pasar a los otros dos. A los otros dos pedidos. Perdón. Bien. Por acá. Tengo las dos cajitas. Que también tardé un ratito. Porque le saqué todo lo que era cinta. Y precintos. Venían en las mismas condiciones de las otras dos cajitas. Y me cansé. Estaban pesadas. Así que bueno. Vamos a pasar a abrir. Por acá tengo la primera cajita. A ver. Se la ve así. Está bastante pesada. Bien. Por acá tengo un kit de bolsas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tengo cinco bolsitas. Que no recuerdo. Porque las pedí. Bueno. Tengo muchos. Muchos repuestos. De acondicionador. De la línea Lumina. Cabellos secos. Acá creo que tengo todo acondicionador. Sí. Bueno. Tengo dos. Tres. Cuatro. Miren cómo vino esto. Cinco. De pedo. No se me reventó un repuesto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yo quiero creer que tengo. El otro acondicionador. En la otra caja. Tengo dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Bueno. Quiero creer que está el otro acondicionador en la otra caja. Porque acá no la veo. Y. También tengo más. Jaboncitos de flor de lis. Que estaban en promoción. Así que tengo por acá. Vamos a contarla para no sacar todo. Tengo dos. Cuatro. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Diez cajitas más. Así que bueno. Vamos a pasar a la siguiente cajita. Bien. La siguiente cajita también tiene tapita. Todas vinieron con tapitas. Diez. Por acá. Esto se ve así. Bien. Tengo un acondicionador. Un repuesto de acondicionador modelador. Para cabellos rizados. Este creo que tengo una chica de melón cargoya. Que siempre me compra de esa línea. Así que. Bueno. Vamos a avisarle. Por acá tengo repuesto de deo corporal. Traía. Clásico masculino. Que se ve así. Ya que no tenía ningún repuestito. Estos son re vendibles. Así que tengo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y diez de estos. Estos no estaban en promoción. Pero. En el ciclo no aumentaba. Así que. Quise encargar. Entonces después les puedo sacar un poquito más de ganancia. Por acá tengo. Una cajita de. Jabones. Cremosos. De la línea Ecos. De Okua. Castaña Andiroba y Maracuyá. De cuatro unidades. De cien gramos cada uno. Se los ven así. Ay Dios. La fragancia que tiene esto. Por favor. Tenemos una cajita. No estaba en promo tampoco. Por acá tengo. Repuesto de shampoo nutritivo. De la línea. Ilumina de cabellos secos. Tendría que tener diez de cada uno. Así que tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien. Y acá está el otro acondicionador. Así que tengo diez y diez. Me estaba asustando porque pensé que no venía. No venía. Bien. Bien. Por acá tengo un body splash de flor de lis. Me parece que yo había pedido bodys de mona roja y cauticaba de este ciclo. Así que voy a controlar bien mi boleta. Por acá tengo dos protectores faciales para piel mixta a oleosa de factor de protección solar sin 30, perdón, porque de 50 no había. De 50 gramos. De 50 gramos. Estos son chiquititos. Son, miren. Es el tamaño de las palmas de mi mano. Pero rinden un montón con un poquito que te pongas en el dedo. Se esparce por toda tu cara. Y por acá tengo un repuesto de shampoo hidratante para cabellos rizados también. Por acá tengo otro kayak aventura femenino. Por acá, ¿qué tengo? Que tengo un labial mate en el tono vermelo 2M. Este es el tono rojo que les mostré anteriormente. Miren lo que es esto. Qué hermoso rojo. Les cuento que de este yo tenía una base CC Cream. Tenía una CC Cream, tenía un corrector y tenía un labial. Toda de la línea 1. Hice un combito en una cajita. Publiqué al ratito que publiqué, me lo pidieron. Y lo puso a un super precio. Así que tengo pensado hacer eso también para poder vender más maquillajes. Por acá, tengo más desodorantes hervados. Rolón, abuelillas. Y creo que tengo 10 también. A ver, si lo estoy viendo mal. Tengo 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. Y tengo 3 desodorantes de flor de lis. Tengo 3. Así que tenemos 13 desodorantes por acá. Y una bolsita de regalo que es del Kayak Aventura. Como verán, el Kayak Aventura vino solo sin la cremita. Porque la cremita estaba a próximo pedido. Así que, bueno. Seguramente después van a llegar todas las cremitas. No voy a saber dónde meterlas. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Y bueno. Creo que en esta semana, el jueves, llega Violeta. Y bueno. Estoy esperando mi pedido de ciclo 12 también. Que está solo aprobada. No está ni en separación. Ni en transporte. Así que. Tenemos un tiempito más para seguir pagando boletas. Espero que les haya gustado. Y nos estamos viendo en un próximo unboxing. Chau, chau. Chau.